El sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios y yo tranquilo a ti, callado impasible cuerdo. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Nacem esclaus, naixem covards, naixem cadavars, rostres buits, mirades fosques d'interlocutors anònims. Esclaus, covards, cadavars! Cuando te levantas en un restaurante a decirle amablemente al señor de al lado o al matrimonio o a la familia que si fueran tan amables de gritar un poco menos o de dejar de hablar con el móvil, etc., etc., o que el niño no diera vueltas alrededor de las mesas de otros, tú te acercas amablemente y a los cinco minutos te han llamado malfollada. Es una cosa que gusta mucho. Yo no entiendo la obsesión de este país con el sexo. Evidentemente, eso implica que este país tiene un problema con el sexo. No tenemos el sexo bien naturalizado. Estamos viéndolo en todas partes. Y ese malfollada se convierte en el peor insulto que te podían decir. Estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. A las seis en punto, toda la compañía deberá reunirse en la sala llamada de las orgías, donde las narradoras, turnándose, se sentarán y contarán cada una una serie de relatos sobre un tema particular. Los amigos pueden interrumpir en cualquier momento y tantas veces como les apetezca. Las narraciones tienen como finalidad enardecer la imaginación y toda la ascibia será permitida. Después de la cena, los señores pasarán a la celebración de lo que viene a designarse como orgías. Si quiero hacer daño, digo desgraciado. Si no, digo hijo de puta. Porque yo digo hijo de puta todo el tiempo y me he buscado unos cuantos problemas acerca de este cuando realmente no era la intención. Es que claro, el insulto también tiene mucho que ver con la intención. Yo creo que una persona que está diciendo palabrotas está insultando todo el tiempo al final. Son 20 años ya. Eso dice el almanaque con su sonrisa burlona. A mí no me hace ni puta gracia esta broma. Si tu dios existiera, sería un gran hijo de puta. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Vivimos en un mundo donde hay gente que muere de hambre, niños trabajan para coser nuestra ropa. Todas estas cosas que parecen demagógicas son insultantes en sí mismas y creo que a partir de ahí ese umbral de poder realmente blasfemar a otros se convierte en algo difícil solo con palabras. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad. ¡Es una crisis! ¡Es una etapa! Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros, ¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Toda la puta vida igual, 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 toda la vida...